Oración para hoy Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lectura de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 Hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Amado Padre que estás en el cielo, abre mi corazón para ver lo que es bueno en mi vida. Que la luz de mi corazón alumbre con claridad para que pueda ver, reconocer y vivir de acuerdo con lo que proviene de la eternidad Y pertenece a mi verdadera naturaleza, traída a mí por medio de Cristo. Guárdame de quedarme ciego y sordo por las experiencias que suceden. Ayúdame a elevarme por encima de ellas, incluso en el sufrimiento, y a esperar pacientemente por lo que se está volviendo nuevo y perfecto. Alabado sea tu nombre, para que también nosotros podamos decir, lo viejo ha pasado. Vean, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos Y por todo lo que trae con él. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Compromiso. Yo me comprometo a ver lo bueno de mi vida gracias a tu palabra, Señor Dios. A alabar tu nombre y fe, a dar gracias por ayudarnos a elevarnos y por mantenernos cerca de ti.